Aunque era una niña de sólo 12 años, Henry, que entonces tenía 45, no dudó en iniciar una relación con ella. Se llamaba Becky. Juntos, emprendieron un periplo en coche por las carreteras interestatales del oeste de Estados Unidos, allá por el año 1981. Pero Becky comenzó a echar de menos su casa y amenazó con marcharse. Su amante, traumatizado por una infancia de malos tratos y de falta de afecto, ni siquiera se planteó aquella posibilidad. Una tarde, embriagado por el alcohol, sacó de su mochila un afilado cuchillo y apuñaló a la niña en el pecho. Una vez muerta, Henry tuvo sexo con el cadáver para después atarlo y enterrarlo en el bosque. Tras aquel crimen, aquella misma noche, Henry Lucas decidió seguir. Iba a seguir matando. Fue hasta la casa de una anciana, Kate Rich, una mujer que semanas atrás le había acogido en su hogar. A Kate le clavó una navaja en el costado para después vionar el cadáver. Acabó quemando el cuerpo para dificultar su identificación. No fueron casos aislados. Henry Lee Lucas asesinó a más de 100 personas, aunque las autoridades y algunos investigadores le atribuyeron más de 600 asesinatos. Las víctimas eran casi siempre mujeres a las que odiaba por el mal recuerdo que guardaba de su propia madre, que lo ridiculizaba, le pegaba y lo sacaba a la calle vestido de niña para mofa del vecindario. Henry fue condenado a muerte. Aunque su pena fue conmutada por cadena perpetua, por su colaboración a la hora de localizar los cuerpos de sus víctimas. El 15 de septiembre de 1996, Henry Lee Lucas murió de un infarto en su celda. El expediente que abrimos esta noche es especialmente controvertido. De Henry Lucas se decía que era un hombre sádico, un hombre que practicaba la necrofilia y el canibalismo y que podía haber asesinado a más de 600 personas, la mayoría mujeres. Pero también hay quien piensa que el número de víctimas es muy inferior y que la policía lo utilizó como cabeza de turco para cerrar casos no esclarecidos hasta el momento. José Manuel, Henry Lee Lucas no tuvo una infancia precisamente feliz, ¿verdad? La verdad es que fue una infancia poco común. Henry nació el 23 de agosto de 1936 en el municipio de Blacksburg, en el estado de Virginia, en Estados Unidos. Y nació de un matrimonio que, más allá de ser pobre, más allá de vivir en una cabaña pequeña y mugrienta, era una pareja bastante violenta. De hecho, en una de las peleas en las que el padre, Anderson, se vio implicado, perdió las dos piernas porque sus contrincantes lo terminaron arrojando a las vías del tren, precisamente cuando el tren estaba pasando. Y su madre, Viola, no se quedaba atrás. Era una prostituta de aquel poblado rural y su tendencia a la agresividad era bastante patente. Sobre todo cuando, al igual que le ocurría a su marido, bebía, tomaba alcohol, algo que hacía bastante a menudo. Vaya ambiente familiar, ¿no? Pues sí. ¿Qué rito, hermanos? Tuvo nueve, pero no vivía con ellos y, de hecho, algunos ni siquiera los conoció porque tanto Anderson como Viola los abandonaron en orfanatos o incluso, fíjate, los regalaron a algunas familias como futura mano de obra barata. Pero quizá fue lo mejor para ellos porque no tuvieron que pasar por las experiencias por las que sí pasó Henry. Su madre le pegaba con frecuencia, incluso para humillarlo, lo vestía con ropa de niña y lo mandaba así a la calle. El propio Henry llegó a reconocer años después que la mujer también abusaba sexualmente de él. Y el padre, este tal Anderson, no hacía nada para impedir estas barbaridades. No, entre otras cosas porque después del accidente se quedó inválido, en silla de ruedas, era un hombre ya bastante decaído a nivel moral y tanto es así que cuentan las crónicas que su esposa también lo maltrataba o que incluso lo obligaba a ver cómo ella llevaba clientes a casa con los que tenía sexo sin esconderse. Al parecer, ya totalmente desesperado con aquella situación, el hombre, Anderson, se fue al bosque en mitad de la noche y el frío le causó una pulmonía que lo acabó matando. Mi madre era una puta, pero no la culpo por eso. No es lo que hacía, sino cómo lo hacía. Recuerdo que cuando era niño traía hombres a casa. Mi padre estaba allí, pero no le importaba. Ella me hacía mirarlo. Y también me pegaba. Mucho. Me pegaba cuando no quería mirar. Incluso algunas veces. Me ponía un vestido. Y me obligaba a mirar. Y se reían de mí. Además del agrio ambiente familiar, Henry Lucas nunca pudo tener acceso a los estudios propios de su edad. Y su mente comenzó a desvariar de tal manera que a los 13 años comenzó a practicar zoofilia con perros y con ovejas. Su locura iba incluso más allá. Después de aquellos brutales actos con los animales, escortaba el cuello con un afilado cuchillo. Disfrutaba viendo cómo sangraban y se contorsionaban mientras morían. Por tanto, tenemos un crío sin escolarizar, lleno de traumas y también de problemas de salud y problemas físicos. Sí, problemas de salud y físicos que no eran tanto genéticos como provocados por su madre. Ya de por sí, al no alimentarse bien en casa, el niño sufría desnutrición. Pero le pasaron muchas otras cosas. Por ejemplo, Adolfo, una vez jugando con una navaja, se dio un tajo en un ojo. No sabemos si los médicos hubieran podido salvarle la visión, pero lo que sí sabemos es que su madre, esta vez se día completamente borracha, y no quiso llevarlo al hospital. Llegó a perder el ojo. Sí, lo perdió. Tuvieron que ponerle uno de cristal y el párpado siempre se le quedó caído, algo que le aportó cierto sello de identidad al personaje. Tiempo después, durante una discusión, su madre le golpeó con un palo en la cabeza. Aquella contusión provocó que cayera inconsciente. Y fíjate, estuvo así delirando durante tres días, hasta que finalmente la mujer lo llevó al médico. Pero desde ese momento, y ya de por vida, Henry Lee Lucas sufrió dolor de cabeza y marios frecuentes. Todo aquello fue cambiando el carácter de Henry Lee Lucas. Se convirtió poco a poco en un joven solitario que huía de la sociedad y que en ocasiones tenía que ser internado en correccionales debido a su mal comportamiento. Podemos decir que aquel fue el inicio de su etapa delictiva, ¿verdad? Sí, una etapa, sobre todo, de robos. A los 18 años fue condenado a seis años de cárcel, pero cuando había cumplido la mitad de la condena, logró fugarse y se refugió en la vivienda de una hermana, que por aquel entonces vivía en Michigan. Aunque finalmente fue capturado y tuvo que pasar otros dos años en prisión. Cuando salió definitivamente de la cárcel, regresó a casa de su hermana. Allí, si no me equivoco, es cuando se produce su primer asesinato. Fue un matricidio, claro. Pues sí, fue porque su madre quería que Henry regresara con ella en el momento en el que sale de prisión y como él se negó, Viola fue a casa de su hija para presionarlo. En mitad de una fuerte discusión, en la noche del 11 de enero de 1960, Henry cogió un cuchillo y le cortó el cuello a su madre, que murió desangrada al poco tiempo. Sí. Maté a mi madre. Una noche, el día que cumplí 14 años, ella estaba borracha y discutimos. Me golpeó con una botella. La apuñalé. Cuando unos agentes lo detuvieron en el estado de Ohio, Henry no mostró ningún tipo de arrepentimiento por lo que había hecho. Su postura fue fría en todo momento. Por tanto, lo cogieron, tuvo juicio. ¿Cuál fue la sentencia en este caso? Pues hay datos interesantes sobre ese proceso. En el juicio se pudo demostrar los malos tratos que Henry recibió de pequeño por parte de su madre. De hecho, en su cabeza todavía se apreciaban las huellas de aquellos golpes y sus propios hermanos apoyaron el testimonio de una infancia realmente infernal. Los psicólogos, por su parte, diagnosticaron que Henry era una persona con problemas mentales que lo convirtieron en alguien con traumas y en alguien además con un cierto sentimiento de inferioridad. Aún así, el jurado lo consideró culpable de asesinato en segundo grado, ingresó en una prisión de Michigan, pero sus frecuentes intentos de suicidio provocaran que rápidamente lo trasladaran a un psiquiátrico. En 1975, a los 39 años, Henry Lee Lucas volvió a ser un hombre libre. Sin vivienda, sin trabajo, deambuló por las calles convertido en un mendigo. Dos años después, en 1978, mientras se encontraba en un albergue social de Jacksonville, conoció a un hombre, Otis Thule, un personaje importante en la historia que estamos contando esta noche. ¿Por qué digo que se convierte este Otis Thule en un personaje importante, José? Pues vamos a conocer algo sobre él. Otis había nacido en el estado de Florida y su infancia, la verdad es que no fue mucho mejor que la de Henry. Su padre abandonó el hogar familiar cuando él era muy pequeño y el niño quedó a cargo de una madre excesivamente severa. Pero peor sería la figura de su hermana que vestía el pequeño Otis con ropa de niña, muy parecido a lo que le ocurría a Henry, pero en este caso la muchacha abusaba sexualmente de él en compañía de un amigo. Por tanto, estamos entre otro chico con un ambiente familiar absolutamente desastroso. Supongo que esto le afectaría psicológicamente, claro. Pues le afectó bastante y parece que creció con cierto retraso mental y en su caso le dio por quemar cosas. Él tuvo una amplia trayectoria como pirómano con tan solo 14 años y bueno, prendía fuego a viviendas que estaban a las afueras del municipio. Pero también robaba. De hecho, en 1964 fue arrestado por ello. En el año 78 Henry, el protagonista de nuestra historia y su amigo Otis se conocieron. Rápidamente se hicieron amigos y más tarde los dos se marcharon a vivir a la casa de la madre de Otis. Y es entonces cuando Henry y Lucas inician una relación sentimental de lo más, diría yo, antinatural. Sí, fue antinatural porque se trataba de la sobrina de Otis llamada Becky pero estamos hablando de una niña que no había cumplido aún los 13 años de edad y que al igual que su tío sufría de cierto retraso mental. Parece que Henry, que tenía por aquel entonces 45 años, se enamoró de ella, que eso fue también mutuo y tantos así que se hicieron pareja. Y cuando Henry y su amigo Otis emprendieron caminos diferentes, hablamos del año 81, la pequeña Becky se fue con Henry a recorrer las carreteras del oeste de Estados Unidos en un viejo coche. Becky, este es Henry. Hola, Henry. Hola, Becky. ¿Qué tal estás? No, no se parece a ti en absoluto. Suerte que tiene. Henry va hacia el oeste. ¿A dónde? A California. Ah. He de dormir en el sofá. No, no. Becky, quiero que te quedes en la habitación libre. No, Henry, gracias, pero no me... Insisto, ¿no es lo mejor? Como quieras. De acuerdo. Por aquel entonces, agosto del 81, Otis cometió en solitario uno de sus crímenes más espantosos. Fue en el estado de Florida. ¿Qué pasó, José Manuel? Aquello ocurrió a las afueras de un centro comercial. Aprovechando un poco el despiste de los padres, Otis secuestró a un niño, Adam Walsh. Este chico era ni más ni menos que hijo de un famoso presentador de Estados Unidos, John Walsh. Este hombre había presentado, por ejemplo, el famoso programa del que ya hemos hablado en otras ocasiones en nuestros expedientes, Américas más wanted, un espacio que trataba de personas o de criminales desaparecidos. Bien, con el niño, Otis hizo todo tipo de aberraciones. El mismo contó tiempo después que lo violó numerosas veces, lo descuartizó, aún estando vivo, y lanzó los trozos de su cuerpo a un pantano. Quizá por eso nunca se encontró, exceptuando la cabeza, que apareció algo después con marcas de mordiscos. Este asesinato, el asesinato de Adam Walsh, a manos de Otis, tuvo una enorme repercusión mediática y social, precisamente por tratarse, como hemos contado, del hijo de un famoso presentador de televisión. Hace poco, Uruguay quedó conmocionada precisamente por un caso parecido. El hijo del exfutbolista Lucho Romero Felipe, de 10 años, apareció muerto, asesinado, por su propio entrenador, que después se suicidó. Vamos a conocer algo más sobre esta historia con la ayuda del periodista uruguayo Marcelo Gallardo, reportero del diario Correo Punta del Este. Querido compañero, Marcelo, buenas noches desde España. Buenas noches desde Punta del Este, para ti, todo bien, si hay en querida España para todos nosotros. Antes de contar esta historia tan terrible, para aquellos que no estén muy al día en el fútbol latinoamericano, ¿quién es Lucho Romero, el padre del niño asesinado? Lucho Romero fue un reconocido delantero uruguayo que para que entiendan tus oyentes españoles, fue pichichi con Peñarol y con Nacional. Es como que hubiera sido pichichi con Barcelona y con Real Madrid. Fíjate, estuvo el grado de impacto que tiene en la afición deportiva y en el fútbol que como en España aquí en Uruguay es un deporte por excelencia popular y que hace la vida de todos nosotros. El asesinato de Felipe lo cometió su entrenador. ¿Qué relación existía entre este hombre Fernando Sierra y el niño? Fernando Sierra, que es el asesino, conoció al niño, a Felipe Romero, de 10 años, porque el niño participó a la canterano en un club de aquí, en esta zona del Uruguay que es Maldonado, que está a 140 kilómetros al este de la capital del país, Montevideo, era entrenador del club defensor de Maldonado y la relación entre ellos empezó a surgir en este aspecto en el sentido de que este chico era canterano del club defensor, que es un club importante de la primera división aquí de esta zona del país. ¿De qué manera se supone que se produce este crimen? Bien, la madre del chico, una funcionaria policial que se encontraba divorciada del jugador de fútbol Lucho Romero que le decía la delantera de Peñabé Nacional, un jugador muy popular aquí en nuestro país, empezó a encontrar algunos, a observar algunos comportamientos extraños de su hijo en cuanto a la relación con su entrenador de fútbol. Esto motivó que ella fuera a consultar con una psicóloga para una profesional médica a los efectos de establecer qué era que le estaba al chico, pues el chico presentaba algunos cambios de comportamiento que le estaban llamando la atención. Y en esto de forma paralela la relación entre el chico y el entrenador se iba acercando cada vez más. Él iba a buscarlo a su casa, lo llevaba a pasear, inclusive un día lo llevó de visita durante 10 días a Brasil. Todo esto le llamó la atención a la madre, que la madre es divorciada del jugador de fútbol que decía que es el padre del niño, y fueron a consultar a una psicóloga. La psicóloga le advirtió ya en la primera consulta que tuvo con el niño que cortaron la relación con el entrenador, porque había cosas que en la primera entrevista que tuvo la psicóloga con el niño había cosas que tampoco le cerraron. Pero el niño al parecer en esa primera consulta no se abrió del todo y no contó todo lo que realmente estaba pasando. Simplemente salieron unos puntos que le llamaron la atención a la psicóloga que llamó de inmediato a la madre para decirle que había que cortar la relación con el entrenador. La madre fue, esto ocurrió un día miércoles 19 de abril pasado, fue a la cancha de fútbol a las 7 de la tarde casi entrando la noche aquí en Punta del Este para pedirle al entrenador que no viera más solo a su hijo y que no tuviera más relación, o sea, que no tuviera más esa estrella relación que estaba manteniendo con él desde hace un tiempo hasta aparte. Obviamente que ese disparador cuando el entrenador se dio cuenta de que la madre estaba recurriendo a una ayuda psicológica, a una ayuda de un profesional médico, obviamente que se le han disparado todas las alarmas al entrenador que ya venía abusando del chico de forma sexual, había asaltos sexuales del chico y obviamente esto fue determinante para que él a partir de esa tarde del día 19 de abril empezara a ver cómo iba a solucionar este tema. Por un lado su vida queda claro que no iba a poder soportar no ver más al chico y luego iba a quedar en evidencia lo que luego sucedió que las pruebas forenses determinaron que el niño había sido sometido a abusos sexuales. Sí, porque ¿qué encontraron los agentes cuando fueron alertados de la aparición de los dos cadáveres? Porque sabemos que secuestró al niño, desaparecieron, pero ¿qué encontraron los agentes cuando fueron alertados de la aparición de los cadáveres? Se montó un operativo policial importante porque se pensaba que estaban aún con vida ambos, pero a unos 150 kilómetros al norte de Punta Leste, en una zona serrana de Villa, encontraron el auto que él había empleado para ir hasta el lugar. Igual los rastrillajes encontraron el otro día, encontraron el cadáver. Ambos estaban abrazados. Él había ultimado al niño de un disparo en la cabeza y luego con el mismo arma se quitó la vida. Pero ambos aparecieron abrazados en la escena del crimen que había ocurrido. ¿El entrenador este tal Fernando Sierra tenía algún tipo de antecedentes, algún tipo de problema psicológico? No, no, no. No había nada que alertara o que advirtiera que tenía un comportamiento, que podía tener un comportamiento como lo que ocurrió que luego esto, bueno, provocó lo que todos conocemos. Supongo que en Uruguay, en el país, al saberse todo esto, debió ser, en fin, la sociedad se sobrecogió, ¿no? Primero por el caso, al principio, cuando se pensaba que el chico estaba secuestrado, que se hizo privado de su libertad. Luego, cuando se conoció la identidad del padre, bueno, ahí eso fue como un detonante brutal por todo lo que significa un jugador de fútbol. Imaginate que esto hubiera ocurrido con un pichichi que hubiera salido goleador con el Barcelona y con el Real de Madrid, más allá del caso en sí que es tremendo. La conmoción en España hubiera sido tremenda. Esto ocurrió aquí y no solamente, a medida que se conoció el hecho, hubo repercusiones en los principales medios de Argentina, de Brasil, de todos los países de América del Sur, inclusive la BBC de Londres hizo un informe al respecto, CNN hizo también lo propio y bueno, una sociedad que ha quedado conmovida y que todavía hoy está tratando de buscar las explicaciones de qué fue lo que pasó, porque son cosas muy difíciles de entender que un hombre llegue a esta determinación que hizo el entregador Félix de Ciudad. Nos habló Marcelo Gallardo, reportero del diario Correo Punta del Este. Marcelo, gracias por atenderme, buenas noches. Un abrazo grande a todos ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a seguir analizando los pasos del protagonista del expediente de esta noche de Henry Lee Lucas y de la pequeña Becky a los que habíamos dejado recorriendo las carreteras interestatales. Supongo que el dinero se convertiría en el principal problema de esta singular pareja. Pues sí, pero ellos tuvieron suerte y primero fueron acogidos por una anciana llamada Kate Rich en su propia vivienda y cuando se marcharon de allí continuaron con la suerte porque encontraron refugio en una casa de oración dirigida por el pastor Ruben Moore. Allí le dieron trabajo a Henry que se dedicó por un tiempo a reparar techos en mal estado. La pequeña Becky empezó a echar de menos su casa y pidió a Henry volver. En efecto, se marcharon, pero al día siguiente Henry regresó a la casa de oración asegurando que la niña se había marchado con un camionero y que lo había dejado solo. Y nada más se supo hasta que Henry fue detenido en 1983 por posesión de armas. Esto es muy curioso Adolfo porque a Henry lo detienen como bien has dicho por un delito digamos menor pero estando en prisión por su propia decisión al parecer por aburrimiento al no tener café ni cigarrillos escribió una confesión en la que contaba lo siguiente. Yo, Henry Lucas, quiero decir para que quede claro que asesiné a la anciana Keir Rich pero antes había matado a la pequeña Becky. He tratado de obtener ayuda pero nadie me ha ayudado. Llevo matando personas desde hace diez años y nadie me cree. Supongo que a partir de ese momento Henry acababa de abrir la caja de los truenos y una caja llena de muerte. Además no tuvo reparos en dar detalles de algunos de los asesinatos que decía haber cometido. Sobre Becky dijo que de camino a su casa pararon a descansar en Texas y comenzaron a beber alcohol. En aquel momento Henry quiso convencerla de que regresaran a la casa de oración pero la niña parece que se puso algo violenta y llegó a empujarlo todo esto según el testimonio de Henry. Entonces le vinieron a la cabeza los malos tratos de su madre y en ese momento sacó un cuchillo de su mochila y apuñaló a la niña. Y aquí llegan las incoherencias porque Henry dijo que en ese momento sintió mucha pena por ella. Ya, ya, sentiría muchísima pena pero inmediatamente violó el cadáver. Eso es lo que no se entiende y no solo lo violó sino que reconoció que fue el mejor sexo que había practicado con ella. Justo después ató el cuerpo y lo enterró en el bosque. Cuando había matado a Becky Henry Lee Lucas se dirigió a la casa de la anciana Kay Rich aquella mujer que había acogido a la pareja unas semanas antes. Era el 16 de septiembre de 1983. Le contó a la mujer que necesitaba dinero y ella se ofreció a sacar del banco. Ya en el coche cuando en teoría se dirigían a un cajero Henry la llevó a un lugar apartado ante la mirada asombrada de Kate. ¿Qué hizo con aquella mujer con aquella anciana? Antes de que ella pudiera reaccionar sacó un cuchillo de debajo del asiento y se lo clavó en el costado. Después bajó del vehículo abrió la puerta del copiloto y aquello pues provocó que Kate cayera al suelo. Y seguidamente como era habitual en este personaje se sintió excitado por la situación y violó a la anciana pero la anciana ya estaba muerta. Después prendió fuego al cuerpo para dificultar su identificación. Todo esto se pudo comprobar porque el propio asesino acompañó a los agentes a las escenas de aquellos crímenes. Efectivamente y en ambos lugares se encontraron los cuerpos y los objetos personales tanto de Kate como de Becky y a partir de ese instante las confesiones de crímenes y de lugares de enterramiento se fueron sucediendo una detrás de otra y fue un auténtico espanto. Durante varios años los agentes recorrieron el país buscando los restos de un buen número de víctimas. Henry había confesado por entonces más de 100 asesinatos. Hemos olvidado a su amigo a Otis ¿qué ocurrió con este tal Otis? Pues en esa época como hemos dicho estaba preso por matar violar descuartizar a un niño pero confesó además haber participado en la mayor parte de los asesinatos de Henry e incluso dio detalles y ubicaciones que a Henry y Lucas se le habían olvidado y los dos contaron aquellas historias casi presumiendo de ellas y detallando con gusto sobre todo los pasajes de las violaciones. En definitiva nunca se supo con seguridad a cuántas personas había matado esta pareja de asesinos pero parece claro que como mínimo fueron 100. José Manuel ¿por qué se especuló lo hemos dicho antes ¿por qué se especuló con la posibilidad de que hubieran implicado a Henry y Lucas en crímenes que no había cometido? ¿Había base para pensar eso? Pues parece que sí estaba claro que había matado unas 100 personas la mayoría de ellas mujeres pero la policía quería aprovechar para cerrar casos antiguos que tenían sus archivos y yo creo que así fue como fueron endosándole casos sin ningún tipo de prueba directa que lo implicara y fíjate de ese modo la policía de nada menos que 35 estados cerró más de 200 casos que estaban sin resolver usando a Henry como posible cabeza de turco Henry y Lucas demostraba su odio a las mujeres oíganle yo era el terror de las mujeres para mí no debían existir las odiaba y quería destruir a cuantas más mejor estaba haciendo un buen trabajo he matado a 600 personas he recorrido 36 estados y 3 países mis víctimas no sabían nunca lo que les iba a ocurrir las mataba de un tiro de un abajazo estrangulándolas golpeándolas e incluso crucificándolas se puede suponer que este individuo para conseguir mayor notoriedad se atribuiría asesinatos no cometidos por él pues sí de hecho algunos agentes que no le creían hicieron la prueba pusieron sobre la mesa casos de suicidios pero sin dar los detalles y Henry aseguró que él había matado a esas personas pero incluso se atribuyó la autoría de asesinatos que en realidad ni siquiera se habían cometido y que eran pues nombres inventados por la policía para ponerlo a prueba pero eso no quita que fuera uno de los asesinos más prolíficos de Estados Unidos y se puede afirmar como antes apuntábamos que la mayoría de sus víctimas eran mujeres sí eso sí ya sabemos de qué manera pensaba Henry entre otras cosas dijo lo siguiente voy un poco más allá parece que Otis el amigo llegó a apuntar que tanto Henry como él actuaban para una secta satánica en la que se llevan a cabo sacrificios humanos para gente de alto nivel económico ¿puede haber algo de cierto en esto? nunca lo sabremos si es cierto que Otis presumía de pertenecer a esa secta que secuestraba niños y no sólo hablaba de sacrificios satánicos sino de vídeos de contenido sexual lo que se conoce como películas SNAP o sea grabaciones de la muerte lenta mediante tortura de la víctima el propio Otis dijo lo siguiente hubo una época en la que ganábamos dinero vendiendo niños a México niños que empleaban para películas porno otros los vendían directamente a gente rica teníamos una especie de altar y le rajábamos la garganta bebíamos la sangre y a veces cocíamos los cadáveres en ocasiones los nuevos miembros de la secta mutilaban los cuerpos antes de tener sexo con ellos luego había una gran fiesta durante la cual nos comíamos a alguien vaya pandilla ya tenemos a Henry y a Otis en la cárcel cuál fue la condena que impusieron tanto a uno como a otro inicialmente fueron condenados a pena de muerte pero haber colaborado en la localización de los cadáveres y las anomalías psicológicas de ambos que habían estudiado los psicólogos hicieron que esas penas fueran conmutadas por cadena perpetua Henry a partir de ahí parece que fue un preso modelo se comportó de manera amable con todos y dedicó su tiempo libre a la pintura en varias ocasiones hemos hablado en este tiempo para la crónica negra del investigador del FBI Robert Ressler quien acuñó el término asesino en serie Robert se entrevistó tanto con Henry como con su amigo pero en fin concretamente las entrevistas con Henry en algunas ocasiones en prisión donde se produjeron estas entrevistas ¿qué contaba este famoso criminólogo sobre aquellos encuentros? pues en uno de sus libros este conocido escritor e investigador escribió lo siguiente los ánimos se habían calmado y Henry dijo que en realidad no había cometido ninguno de los asesinatos que había confesado cuando lo presioné admitió haber matado a algunas personas desde 1975 menos de 10 quizás 5 no estaba seguro contó todas esas mentiras al parecer para divertirse y dejar patente lo que él llamaba la estupidez de la policía el asesino Otis Thule murió en su celda el 15 de septiembre de 1996 mientras escribía el guión de un programa infantil que pretendía vender a alguna cadena de televisión el 13 de marzo de 2001 Henry Lee Lucas que hasta ese momento había conservado un retrato de la pequeña Becky a la que él mismo asesinó salvajemente ese día 13 de marzo de 2001 falleció de un infarto las historias relacionadas con Henry tanto las auténticas como las no comprobadas se vieron reflejadas en la década de los 80 en la película Henry retrato de un asesino de un asesino de un asesino